Durante dos fines de semana el gimnasio del polideportivo en Pérez Celedón fue el lugar de reunión para que más de 3.000 personas participaran de la Asamblea Regional de los Testigos de Jehová. En cada uno de estos fines de semana estuvieron presentes unas 1.700 personas, ya que debido a la capacidad del lugar se tomó la decisión de hacerla en dos partes. Esta actividad era abierta al público. La primera asamblea correspondía a personas que nos visitaban del sur sur, la parte más sur de Costa Rica, y esta segunda asamblea somos de aquí de San Isidro, Buenos Aires, Parrita, Quepos. El tema de la asamblea, seamos leales a Jehová, pretende fortalecer nuestra resolución a mantener lealtad a Dios, a ser fieles a nuestro Dios, y para eso se estudian diversos ejemplos. Por ejemplo, se analiza el ejemplo de Job, el mismo Jesucristo, que ha sido el mayor modelo de lealtad a Jehová. Participaron desde Pérez Celedón, Parrita, Quepos, Buenos Aires, Corredores, Golfito, Osa y Zambito, que forman parte de las 40 congregaciones de los Testigos de Jehová. Y otros ejemplos, tanto buenos como malos, que también los malos ejemplos, por ejemplo el de Judas, el de Adán, de deslealtad a Jehová, nos ayudan a ver qué cosas debemos de evitar. Y cómo, para fortalecer nuestra relación con nuestro Dios Jehová. Aparte de esta actividad, también llevan a cabo otras durante el año. Las reuniones, bueno, hay varias asambleas. Ahorita tenemos esta asamblea regional, luego, como a mediados de año, tenemos una asamblea de, se llaman de circuito, esta asamblea es más pequeña. Y también, como en junio, tendremos nuevamente otra asamblea regional de tres días, como esta. Los Testigos de Jehová de Costa Rica están organizando 12 asambleas en tres idiomas y en seis localidades.